Jorge Núñez Jorge Núñez Jorge Núñez A mano de la tierra, el señor Jorge Núñez, a la de los cuatro veces. Muy bien, por el lado el señor Jorge Núñez, el 2x4 de Herrera. Viene el señor Jorge Núñez. Aquí el Jorge Núñez de Herrera, Jorge Núñez, categoría 6 y 5. El señor Jorge Núñez, el tiempo del señor Jorge Núñez, aguanta ahora, Jorge, 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 Jorge. El tiempo del señor Jorge Núñez, un minuto, 35 segundos, 991 milésimas. Jorge Núñez, está listo Jorge Núñez, ahí sale Jorge Núñez, también su único. Su único rival es el tiempo, señor Jorge Núñez. Categoría 6 cilindros Jorge Núñez. Su único rival es el tiempo, señor Jorge Núñez. Ahí es el tiempo, señor Jorge Núñez. Excelente tiempo, señor Jorge Núñez. A todas las máquinas, señor Jorge Núñez, ahí lo vemos. Hasta el momento, buen tiempo, señor Jorge Núñez. Ahí vemos el señor Jorge Núñez. A todas las máquinas, señor Jorge Núñez, buen tiempo, hasta el momento. Buen tiempo, buen tiempo, hasta el momento, señor Jorge Núñez. Ahí lo vemos, señor Jorge Núñez, en la recta final. Viene el tiempo, toda la máquina, señor Jorge Núñez. Representando el club 4x4, Herrera. Ahí viene el señor Jorge Núñez. Su único rival es el tiempo, Jorge Núñez. En la entrada fría, Jorge Núñez. Vamos a ver el tiempo de Jorge Núñez. ¡Tiempo! El tiempo de Jorge Núñez. Un minuto y 28 segundos. ¡Tiempo! ¡Tiempo!